Muy buenas a todos, ¿cómo van esas inversiones? David Fraile un día más con vosotros aquí desde Pucela. ¿Qué os parece? Ahí le tenéis, ya tenemos aquí a Luis de martes. Últimamente los lunes no hay quien le encuentre por la oficina y mira, yo creo que estáis haciendo números todavía de la ampliación de capital de IAG. Por cierto, luego os dejaré ahí arriba, en la parte de arriba, en la esquina superior, a la derecha, os aparecerá un enlace por si queréis entender un poco más sobre la ampliación de capital de IAG. En el último vídeo hemos comentado las condiciones de esta ampliación, las posibilidades, las opciones que podemos tomar, cómo jugar con el tema de derechos y acciones en lo que se llama la operación blanca. Ahí os dejaré el vídeo para que le echéis un vistazo si queréis. Y hoy si Luis lo tiene preparado vamos a ver acciones que nos habéis ido solicitando por los comentarios del canal. Este Luis, pero si Berkeley no lo había solicitado ahora, la pone para que veamos que el precio está atacando zona de soporte. Vigilad el gráfico de Berkeley porque mira, nos pone el gráfico diario en el que encontramos la zona de soporte que teníamos marcada. La cotización está atacando esta zona de niveles. Es difícil saber si va a encontrar apoyo en esta zona o en esta otra. O bueno, vale, sí, también se puede volver muy bajista y romper todos los soportes. Pero bueno, ahora mismo la predisposición en zonas de soporte. Lo lógico es que en zonas de soporte aparezca la demanda y los inversores empiecen a mostrar interés por el valor. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace el precio. Interesante vigilar los cierres de, bueno, pues bien la sesión de hoy, de mañana. Importante que se respete este nivel en torno a los 0,41,9, 0,43,3. Que se respete en estos niveles en cierres. Siguiente nivel ya encontraría soporte en la zona de 0,38,2 y muy cercano también la zona de los 0,33,5. Entonces, bueno, se ve que Luis nos lo ha puesto para que lo vigilemos. ValkaMyTechnologies del Nasdaq, que es uno de los títulos que nos habéis solicitado en los comentarios del propio canal o de antiguos vídeos. Vale, bueno, pues dos canales crecientes. Tiene una directriz superior alcista que pasa prácticamente por la zona de máximos inmediatos. Tiene un canal con un poco más de inclinación, uniendo esta zona de máximos. Este que no le he puesto, que le he dejado en color negro. Este ha sido atacado recientemente. Por ahí pasan exactamente los máximos. Este otro, pues se superaba en cierres incluso. Y el precio ha caído a niveles muy cercanos a la zona de soporte. Encuentro la primera zona de soporte en los entornos de los 102,40 euros. Nivel del 38,2 de Fibonacci, nivel que viene acompañado además, bueno, pues por la media móvil de 133 sesiones que muestra pendiente alcista. No me gustaría ver cierres por debajo de estos niveles porque creo que obligarían al precio a caer incluso a niveles en torno a los 90 dólares por título. Creo que he dicho antes euros, bueno, dólares, es una acción americana. El precio, como decimos, bueno, viene respetando el canal alcista. Las directrices inferiores no han vuelto a ser visitadas. Es decir, el precio ha encontrado apoyo en esta zona que quizás si dibujáramos una directriz intermedia, como hacemos muchas veces, pues quizás ahí tenemos una zona en la que el precio suele apoyar. La he utilizado en varias ocasiones de soporte y fijaros que coincide incluso con esta zona del 38,2. Estocásticos, bueno, pues el estocástico lento atacaba zonas de sobrecompra. Nos dice que hay fuerza en el impulso y los estocásticos rápidos están cayendo prácticamente a zonas de sobreventa. Está respetando los niveles que visitaba anteriormente en este impulso. Tiene lo que se llama una divergencia irregular porque los mínimos son mayores, mientras que el indicador parece que se mantiene por encima de este nivel. Está muy ahí, no tenía ni que haberlo reseñado, pero bueno, el estocástico lento sí que fijaros que está respetando niveles en torno a los 35,40. Se mantiene por encima de estos niveles. Importante que no se visiten niveles de sobreventa. Y muy buena zona para que el precio gire, puesto que el MACD está cercano, está prácticamente en la línea de cero. Con lo cual, ideal si en esta zona se diera un corte al alza del propio indicador MACD. Objetivo pendiente en la zona entre los 126 y 128 dólares por título de Akamai. El objetivo, si nos fijamos, tengo aquí este FIBO para que lo vierais. Este es un primer impulso a estos niveles, es decir, toda esta onda. Si nosotros la proyectamos incluso en el 161,8, el 100% le consiguió cuando atacó niveles entre los 100 dólares por título. Y ahora el 161,8 marcaría por los 127,31. Por haceros una idea de dónde puede llegar el precio, dónde puede encontrar una nueva zona de resistencia. No obstante, canal alcista, como decimos, RSI ahora mismo en tierra de nadie. Pero viene de haber atacado niveles cercanos a la sobrecompra. Y las medias, como es lógico, pues mostrando pendiente alcista y cortadas al alza entre sí. Nos comentaban también, bueno, pues el tema de actualizar niveles de óleo. Ya lo comenté, es muy poco el histórico que hay de, digamos, la nueva acción. Es curioso, pero bueno, nosotros teníamos marcados unos niveles que, como veis, actuaron de resistencia para el precio. El precio finalmente atacó los niveles que teníamos marcados incluso antes de la ampliación. Esto es simplemente el ajuste de precio que hace ya Bank Inter. Y, bueno, pues se marcaba un nivel de soporte en la zona de los 0,19,7, zona del 61,8 de todo este impulso. Tened en cuenta, como digo siempre, este histórico al ser tan pequeño, hay que tener cuidado con los niveles. Pero sí que es verdad que marcaría ahora también, reseñaría el soporte en la zona de los 0,23,70, 0,23, bueno, estos niveles. ¿Por qué? Porque, bueno, si hemos tenido aquí una onda correctiva, una onda A, estamos hoy quizás en una onda B y se genera una nueva onda a la baja, una onda C. Si aplicamos el criterio de similitud de onda en el retroceso, es decir, si la onda que hace al retroceder fuera igual o similar a la onda precedente, bueno, pues le llevaría igualmente a estos niveles. Y coincide que en estos niveles teníamos el 38,2 de este impulso, es decir, del último impulso desde el que va en los entornos de 0,12,4, ¿vale?, hasta los 0,31,4,2. Es dos niveles de soporte a vigilar, predisposición alcista mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, pero, claro, acotados por la zona de resistencia. Mientras no veamos cierres, como decíamos, incluso por encima de los 0,33,4, 0,35, el precio estará sometido, bueno, pues a la presión de la resistencia, es decir, mantendrá la presión bajista mientras no consiga superar zonas de resistencia. Es verdad que los indicadores consiguieron mostrar fuerza alcista, es decir, el estocástico lento se metió en niveles de sobrecompra, los estocásticos rápidos caían a niveles de sobreventa, y el MACD muy importante que le tenemos ya en niveles muy cercanos a cero, prácticamente en cero, parece que está queriendo incluso lanzar el corte al alza. Esto puede dar fuerza al precio, puede dar impulso al precio, vamos a ver si en este impulso se consigue superar la zona de resistencia, y se despeja el camino alcista incluso a niveles en torno a los 0,50 euros por título de óleo. DocuSign del Nasdaq es otro de los títulos que nos habéis solicitado, además esta empresa últimamente la veréis en muchas páginas de internet y demás. Bueno, comentar impulso alcista fuerte, es decir, tenemos aquí un impulso que nos va desde los 34 dólares prácticamente, hasta los 290 dólares por título de DocuSign. Por marcar dos niveles de soporte en este impulso, es verdad que sube prácticamente en dos ondas, tres quizás, tenemos aquí una ruptura y un impulso nuevo alcista, puede haber completado todo un impulso alcista, y bueno, pues si queremos confiar en zonas de soporte, tenemos el 38,2, nivel en los que el precio está cotizando prácticamente actualmente, en torno a los 192,70, 189, extendería el soporte incluso a esta zona de mínimos, es decir, daría por roto el soporte, y se ven cierres por debajo de los 181,5 dólares por título de DocuSign. Cierres por debajo de esos niveles despejarían el camino bajista hacia el soporte en el nivel del 50% de los retrocesos de Fibonacci, que coincide con la media móvil de 133 sesiones que nos muestra pendiente alcista. No obstante, peligroso ver perder la zona de la media de 55 sesiones porque podría estar alertándonos de que viene una corrección mayor. Sin embargo, los indicadores vienen mostrándonos fuerza alcista, los estocastigos rápidos caen donde normalmente le pedimos para que nos dé una zona de compra, coincide en zona de soporte, y el MACD cortado a la baja, pero aún por encima de la línea de cero. Lo ideal suele ser que los cortes se den prácticamente a la línea de cero, quizás quiera aquí crear un lateral, quizás llegue a romper incluso soporte y visitar el segundo nivel de soporte para poner a prueba la media de 133 sesiones. Eso es difícil saberlo, pero ahora mismo primera zona de soporte, puede aparecer el interés de los inversores, y en caso de pérdida, a vigilar la zona de los 157, 160 dólares por título de DocuSign. El RSI también nos muestra fuerza alcista, visitaba niveles de sobrecompra. Es verdad que en este segundo impulso, en el último máximo que tenemos del precio, ha dejado ahí una pequeña divergencia, puesto que en este ataque a máximos, cuando visitaba los 217 dólares, se establecía claramente por encima de sobrecompra. Sin embargo, aquí ha picado la zona y ha caído, lo que quizás ha provocado la caída que vemos en el precio. Vigilaría la media de 8 sesiones, que cada vez hablamos menos de ella, pero es esta línea de puntos que tenemos aquí, muestra pendiente bajista, su curva está en los entornos de los 233 dólares, zona de primera resistencia, si el precio quiere restablecerse al alto. Euskaltel, que es una de las acciones que se nos habían solicitado incluso en anteriores comentarios, la había dejado ahí pendiente y, bueno, pues una pena, porque el precio finalmente ha roto la directriz superior bajista, que venía guiando este movimiento a la baja, el precio está atacando la zona de máximos de diciembre del 2019, en los entornos de los 9,11, 9,14 euros por título de Euskaltel. Me coincide además aquí una proyección alcista, si fijáis, este FIBO viene de proyectar de esta onda que tenemos aquí, esta primera onda, si nosotros la marcamos como de un segundo impulso tras este descanso, tendríamos el 61,8 muy cercano, en la zona de los 9,19. Entonces, vamos a ver qué hace el precio en estos niveles, vamos a ver si consigue cierres por encima de los 9,19, que activarían incluso un segundo objetivo en la zona de los 10,21 euros por título de Euskaltel. Por vigilar zonas de soporte, pues bueno, en todo el impulso, es decir, en el impulso que va desde los 5,74 hasta los 8, ahora mismo 9 euros por título, encontramos el 38,2 en la zona de los 7,79 euros. Ya sabéis, siempre aplicad un ligero filtro, pero cierres por debajo de estos niveles, despejarían el camino bajista hacia el que considero el soporte más fuerte, por coincidir con la curva de la media de 133 sesiones, que empieza a mostrar pendiente alcista, ha estado mostrándose lateral y ahora parece que quiere girar al alza, coincide aquí el retroceso, como digo, del 50% de los retrocesos de Fibonacci, vale la redundancia, no me gustaría ver cierres por debajo de estos niveles, puesto que, bueno, pues ya pondrían en peligro tanto el gap alcista, como la zona de media de 55 sesiones y demás. Ideal que el precio encuentre apoyo en el 38,2, bueno, pues ventana alcista también, o ventana abierta de cara a una especulación alcista en la zona de los 7,40, y como decíamos, pues cierres por encima del nivel de resistencia, del nivel de primer objetivo en la zona de los 9,19, 9,22, activarían un segundo objetivo en la zona de los 10,21 euros por título de Euskaltel. El RSI nos ha mostrado fuerza alcista en el impulso, los estocásticos muestran fuerza alcista, fijaros que el lento apenas retrocedía e incluso ya se ha situado nuevamente en niveles de sobrecompra, y el MACD, pues si os fijáis, corte al alza, ya sabéis lo que solemos decir, cuando se dan en los entornos o en la línea de cero, pues ahí tenéis el corte al alza del MACD, que finalmente da impulso al precio para superar esta directriz superior alcista que venía guiando el movimiento a la baja. Impixion del Nasdaq es otro de los títulos que nos habéis solicitado, bueno, da vértigo solo verlo, estamos hablando de una acción que se me marca bien los precios, ha estado cotizando incluso los 10.000 dólares, pedazo burbuja, porque bueno, fijaros después la caída y se cae incluso a niveles en torno a 200 dólares, continúa la caída, sigue cayendo, y bueno, pues por marcar unos niveles no me fiaría de estos gráficos, cuando se ven este tipo de velas y bueno, pues esas sombras en las velas y movimientos tan impulsivos no me gustan, es difícil que sigan después o que se guíen por el análisis técnico, no obstante, pues bueno, marco aquí una zona de resistencia fuerte en la zona de los 4,13 dólares, nivel del 61,8% de Fibonacci de todo este impulso bajista, si analizamos la última onda bajista, es decir, si cogemos más bien el nivel de precios que tenemos desde junio del 2020, pues establecería un nivel de resistencia en esta zona de 1,70 dólares por título, el precio vuelve a caer a zonas de mínimos, parece estar rebotando, pero bueno, pues indicadores totalmente bajistas, lo que muestran son fuerza bajista, el MACD, daros cuenta que vale, sí está de niveles en torno a cero, pero es que lleva así desde mayo, es decir, lo que está esculebreando con esta zona no es una caída, un corte y después el impulso, lo que está esculebreando lateral en esta zona, no obstante, pues a vigilar la zona del 1,70, cierres por encima del nivel de 1,79 dólares por título de Impicción, deberían despejar el camino alcista hacia las 2,17, superación en cierres de los 2,17, despejarían el camino alcista en primer lugar hacia los 3 dólares por título, y lo lógico es que terminar atacando la resistencia, que hemos comentado en la zona de los 4,10 dólares, por lo obstante, como digo, pues los niveles cogedes con pinzas, todo esto que comentamos, mientras se respete esta zona de mínimos, si cambian también, cambiarán las zonas de resistencia, pero poco más puedo decir de este valor. Liberty Media, también del Nasdaq, comentar que hay varias, bueno, aquí veis el del ticker FWONK, en el impulso alcista, si marcamos desde la zona de mínimos, tenemos un nivel de soporte muy claro, por la media de 133 sesiones, la media de 55 sesiones parece estar actuando como de zona de soporte dinámico, es decir, parece que está actuando incluso como zona de directriz inferior alcista, entonces, bueno, pues cierres por debajo de la media de 55 sesiones, despejarían el probable camino bajista hacia la zona de soporte, la zona de soporte la encuentro en la zona de los 32, 32,40 dólares por título de Liberty Media, la media de 133 sesiones, como comentábamos, pasa por esta zona, y además parece estar aplanándose y queriendo girar al alza, entonces, bueno, zona, zona importante a vigilar, zona a respetar, los indicadores nos muestran fuerza alcista, tenemos un ataque del estocástico lento a zonas de sobrecompra, los estocásticos rápidos ya venían atacando, mientras que el estocástico lento mantenía su predisposición alcista, mantenía su tendencia alcista, corte la alza del MACD en niveles de cero, ahí le tenéis un descanso, veis que diferencia con lo anterior, aquí da el descanso, pero ahí ya directamente se corta, y el precio ya rebota, no empieza a culebrear en la zona y demás, estoy seguro que si calculáramos sobre esta onda, aquí en esta zona había un soporte que ha sido apoyado por el MACD, ha sido apoyado por los estocásticos rápidos, ahora mismo los estocásticos rápidos además ya muestran castigo, pueden querer caer a zonas de sobreventa, importante como solemos decir que el estocástico lento no caiga a niveles por debajo de los 40, 35, y el RSI pues lo tenemos en tierra de nadie, pero eso sí, respetando niveles de sobreventa a pesar del movimiento a la baja que vienen mostrando los títulos de Liberty Media en la última onda, en la onda que iniciaba el 25-26 de agosto, con lo cual nivel a vigilar, tenemos en principio una proyección alcista en la zona de los 42,59, muy cercana a los máximos, y un segundo objetivo alcista, la superación en cierres de los 43,10, 43,20, tenemos un segundo objetivo alcista por encima de los 50 dólares por título de Liberty Media, acción a mantener vigilada puesto que además en toda la onda bajista como vemos aquí ya tenemos cierres por encima del 61,8, es decir, en este tramo bajista si yo saco el 61,8 le tengo en la zona de los 37,26 y el precio ha conseguido superarla en cierres, con lo cual vamos a vigilar por si quiere desarrollar el movimiento hacia el origen del movimiento para finalmente dar el segundo objetivo que comentamos. Pues vamos con otra del Nasdaq, Novavax, ha estado muy en boca de todos por el tema de la vacuna frente al COVID, teníamos un impulso alcista fuerte, he lanzado el impulso desde este último hueco, en lugar de coger desde los mínimos, he cogido esta zona del último hueco, ¿por qué? Porque aquí es donde tiene un repunte más fuerte, aquí es donde venía el impulso tras romper este posible canal alcista, ¿vale? Entonces aquí se está iniciando un nuevo impulso, con lo cual marco desde la zona del hueco. ¿Zona de soporte que encuentro? Pues sí, en primer lugar si hubiera vigilado el 38,2, ahí tenéis el primer impulso, pero en esta caída ya le rompía en cierres, con lo cual se despejaba el camino bajista hacia la zona del 61,8, zona de los 88,02, 87,50, estos niveles que tenemos aquí, si bien ahora mismo utilizaría los 83,20, es decir, no me gustaría ver cierres por bajo de los 83,20, puesto que probablemente nos estaría alertando del final de toda esta onda alcista, y la corrección podría ser mayor. Nos fijamos además en este nivel de mínimos, he marcado esta primera onda a la baja, y después cuando os he dicho que rompía esta zona del 38,2, la zona de los 127 dólares, vale, pues si yo esta primera onda a la baja, veis esta que tengo aquí, la proyecto sobre este repunte, fijaros que el precio prácticamente ha dado el 100% de esta onda, es decir, estaríamos ante una onda muy similar. ¿Qué puede visitar estos niveles y después cerrar por encima de la zona de soporte? Pues puede hacerlo, pero la zona de soporte se puede dar ya como visitada. El estocástico lento ha respetado zonas de sobreventa, es decir, no ha caído a zonas de sobreventa, los rápidos sí que han visitado estos niveles y muestran ya un corte al alza. Nivel de resistencia vigilar por todo el impulso bajista, vigilaría esta zona de los 124, 126 dólares por título de Novavax. Por estos niveles además, como veis, se pasa la media de 55 sesiones, que está empezando a girar a la baja, o está mostrándose más lateral, es decir, ha perdido la pendiente alcista que tenía, sigue siendo alcista, pero no tiene el mismo grado de inclinación. El RSI caía desde niveles de sobrecompra para visitar los entornos de la sobreventa, pero es verdad que ha conseguido mantenerse por encima de los niveles de 30, cosas así. Con lo cual, es importante ver lo que hace el precio ante la zona de soporte, es importante ver si consigue romper resistencia, alertándonos de que puede iniciarse una nueva onda al alza, o siquiera un ataque a esta zona de máximos inmediatos, la zona de los 155,45, y cierres por debajo de incluso este nivel de proyección, es decir, la zona de los 78,41, como decimos, alertarían de un probable movimiento a la baja más fuerte. Otra de las acciones que nos habéis solicitado es NovoCimes, no sé si se pronunciará así, es una acción del mercado danés de la bolsa de Dinamarca, marco dos niveles de soporte caros, de este último impulso tenemos la zona de curva de la media de 55 sesiones, coincidente con el 61,8 de los niveles de Fibonacci, niveles en torno a los 315, 320 euros por título de NovoCimes, y a la vez zona de soporte importante, puesto que por aquí pasa la media de 133 sesiones, muestra pendiente alcista, se ha mostrado aquí en un rango un poco más lateral, pero tiene pendiente alcista y pasa en estos momentos, bueno, pues en los entornos de los 355 euros por título de NovoCimes. En este nivel, como decimos, está el 38,2 de Fibonacci, con lo cual nivel de soporte a respetar y nivel de soporte a vigilar. Fuerza alcista, los estocásticos, bueno, pues visitaban niveles de sobrecompra, descanso de los estocásticos rápidos que caen prácticamente a niveles de sobreventa, dando la opción de haber acompañado al título en este movimiento al alza, y en esta última onda final, pues los estocásticos vuelven a atacar niveles de sobrecompra. El R6, sin embargo, se muestra más receloso, no ha alcanzado los niveles de sobrecompra, quizás que da movimiento al alza en el precio, que es la superación de máximos, pues tenemos ya cierres por encima de los máximos. MACD cortado al alza y situado por encima de la línea de cero, pero hay que tener también en cuenta que el MACD nos está mostrando una divergencia, es decir, en estos ataques el MACD estaba en niveles superiores a los que está ahora. Sin embargo, el precio, la cotización, como veis en estos niveles, ha ido al alza, mientras que el MACD no ha conseguido superar este nivel que tenía aquí, niveles en torno a los 13, 14 puntos, cosas así, con lo cual vamos a ver si finalmente se desarrolla un movimiento correctivo que lleve a la cotización a visitar niveles de soporte, o si finalmente se rompe la divergencia atacando nuevos máximos. Otra de las acciones a analizar es Polymed Mining Corp del Nise, bueno, pues en principio tendencia bajista, el precio viene canalizado entre estas dos directrices bajistas, me he analizado esta última onda a la baja, aquí sacaría dos zonas de resistencia, también como decía anteriormente en uno de los títulos que hemos analizado, muchas mechas en las velas, movimientos muy impulsivos, tanto al alza como a la baja, entonces, bueno, pues cuidado con estos niveles, porque fijaros, solo en esta vela ya visitaba el 61.8 para después cerrar por debajo, no obstante, en estos movimientos es verdad que lo que se consigue, que es, fijaros, la media de 133 sesiones, está girando al alza, es decir, y va perdiendo pendiente bajista para finalmente mostrar esa alza, ¿por qué? pues por estos movimientos impulsivos, con lo cual vamos a ver si la cotización, a pesar de que ahora mismo se enranga en una zona lateral, probablemente, o no, igual despierta el interés alcista y rebota y rompe las directrices, pero vamos a ver si el precio consigue mantenerse por encima de la media de 133 sesiones, la media de 55 sesiones giraba a la baja, el precio se situaba por debajo de la media de 55 sesiones, ha encontrado apoyo en la zona de curva de media, pero los estocásticos aún no tenemos una visita a zonas de sobrecompra, es decir, falta fuerza alcista, el MACD sí que nos muestra ya un corte al alza, está situado aún por debajo de la zona de cero, y el RSI también visitaba zonas de sobreventa, por lo cual se necesita ver fuerza alcista para confiar en los rebotes, se necesita ver cierres en primer lugar por encima de los 6.15, 6.20, pero como ya veis, el precio incluso ya ha marcado la zona del 61.8, niveles en torno a los 8.82 dólares por título de Polimet, con lo cual dos zonas que harás a vigilar, zona de los 8.46 y zona de los 5.76 dólares, aplicar ya sabéis siempre un ligero filtro, y a mantener en vigilancia también los indicadores para ver si realmente consiguen mostrar fuerza o la presión bajista continúa sobre las acciones de Polimet Mining. Reino de Medici, bueno, pues acción española es otra de los títulos que nos habéis solicitado, esta la seguí en su día y como siempre, cuando piensas que ya has hecho el agosto y que ya lo has hecho todo, bueno, pues una nueva onda al alza, mucho más fuerte, más rápida, cosas que pasan en bolsa, vale, tenía marcadas seis zonas de soporte que fue rompiendo el precio, estropeaba la estructura alcista, finalmente el precio parece que ha encontrado apoyo en la zona de los 0.37 euros por título, desde estos niveles rebotado hasta alcanzar la cota incluso de los 0.95.1, en este impulso sacamos una zona de soporte muy clara, la media de 133 sesiones, mostrando ya pendiente alcista tras aplanarse, la media de 55 con sesiones consigue situarse por encima de la media de 133 sesiones, con lo cual si es verdad que este impulso tiene fuerza, si es verdad que el reno de Medici quiere volver a despertar, pues hay que pedirle fuerza alcista y hay que pedirle que no realice cierres por debajo de los 0.63, 0.63.4 euros por título de laboratorio. En el rebote los estocásticos veis que han mostrado fuerza alcista, el estocástico lento atacaba niveles de sobrecompra, los estocásticos rápidos realizan descansos volviendo a atacar niveles de sobrecompra y vamos a ver ahora si en este impulso consigue cierres por encima de los máximos previos y si coincide que los estocásticos vuelven a situarse en zonas de sobrecompra, con este corte que está tratando o casi casi mostrando ya el MACD cercano a la línea de 0, todo indicaría que el precio puede continuar moviéndose al alza. Como zonas de resistencia tendría en cuenta este 161.8, ya veis que muchas veces hablamos de ellos, que funcionan en ondas que no tienen nada que ver, pero que el precio cuando supera los máximos previos, el precio ha conseguido situarse sin cierres todavía, pero ha conseguido situarse por encima de los 0.91.9, cierres por encima de estos niveles, como decimos, activarían un objetivo alcista hacia una zona de resistencia en niveles de torno a los 1.30 euros por título de reno de Medici. El RSI no nos da mucha más información, pero sí que viene a atacar zonas de sobrecompra y los estocásticos, como digo, pues a la espera de que quizás los estocásticos rápidos vuelvan a atacar zonas de sobrecompra para mostrarnos que hay fuerza en el impulso. Importante ver cierres por encima de estos niveles, yo incluso pediría ya cierres por encima de los máximos que ha dejado en esta vela, en los entornos de los 0.95.1, que como decíamos, pues deberían despejar el camino alcista hacia la zona de 1.30 euros. Y las acciones de Beritone, era otra de las acciones en las que nos solicitaban que analizáramos un poco la cotización, bueno, pues coincide que tiene un nivel de proyección. Nosotros cogemos toda esta onda alcista, ¿vale?, en la cual ya se ha visitado el 61.8, es donde está el precio. El precio está visitando estos niveles. Es importante ahora mismo no ver cierres por debajo de la media de 133 sesiones, aunque el precio resbale un poco, importante que se mantenga en cierres, puesto que la media móvil de 133 sesiones ya nos muestra pendiente alcista. Coincide muy cercano al 61.8, de lo que era toda la onda al alza, con lo cual, si se consigue apoyar en estos niveles, fijaros que, bueno, pues tendríamos incluso proyecciones en los entornos de los 25 dólares por título. Habría que superar en primer lugar esta zona de máximos. Cierres por encima de los 18.40, 18.50, deberían despejar el camino alcista para visitar niveles en torno a los 25.11. Con permiso, eso sí, bueno, pues de los máximos inmediatos en los niveles en torno a los 20 dólares por título de Beritone. Cierres por debajo de este nivel que hemos comentado, de la media móvil de 133 sesiones, de la zona de 61.8, es decir, cierres por debajo de los 6.60, 6.50, los niveles prácticamente de mínimos que he visitado estos días. Cierres por debajo de estos niveles podrían despejar el camino bajista o podrían incrementar la presión bajista para visitar niveles en torno a los 4.24, que vendría de proyectar esta primera onda a la baja. Es decir, si yo esta onda a la baja la proyecto sobre este repunte, el precio me da un primer nivel, digamos, de soporte en la zona o de objetivo, en la zona objetivo bajista, estoy hablando, en la zona de los 7.86, tenemos cierres por debajo de estos niveles, con lo cual, como digo, es importante respetar la media para que no se incremente la presión bajista sobre el título y acabe visitando niveles en torno a los 4.35, que ya sopearían mucho la estructura alcista que venían mostrando y más cuando ya estaríamos perdiendo zonales en torno al 61.8 de toda la onda alcista. Los estocásticos, como veis, pues lo ideal hubiera sido el rebote en este punto, cuando el estocástico lento realizaba el descanso, los rápidos caían niveles en torno a sobreventa. En este impulso sería lo ideal que se hubieran roto zonas de resistencia y se hubiera atacado máximos, pero como veis el precio giró a la baja y finalmente tira los indicadores a zonas de sobreventa, lo que ahora mismo nos muestra fuerza bajista. En el RSI pasa lo mismo, está respetando la zona de sobrecompra, es decir, se mantiene por niveles en torno a los 25 o 30, pero muy castigado. Y el MACD, pues doble corta la baja para situarse por debajo de la línea de cero, con lo cual peligrosa la cotización, mantenerla en vigilancia por si se diera el rebote desde estos niveles y se consiguiera respetar la zona de la media de 133 sesiones, pero como digo, hay fuerza bajista, habría que pedirle más a la cotización para poder, digamos, confiar en el nuevo rebote. Habría que pedir al menos la superación también de la zona de curva de media de 55 sesiones, que pasa en los entornos de los 13,20, 13,40 dólares por título de Beritón y coincide además con el repunte que tenía en esta zona. Quería mostrar también el gráfico de PharmaMar. Si recordáis, bueno, pues veníamos acompañando la cotización, los soportes, la verdad que funcionaron según les fuimos marcando y el precio continuaba rebotando al alza. En la última visita a zona de soporte también generaba un impulso altista, pero en estos niveles decíamos que, bueno, dábamos por rota la zona de soporte. Tras realizarse cierres por debajo de estos niveles, dábamos por rota esa zona de soporte. De hecho, comentábamos esta vela, este martillo, finalmente el precio le pedíamos que no cerrara por debajo del martillo. Bueno, pues parece que es lo que no soy yo. Hizo un cierre, cierra justo por debajo de esa vela. Solo es una vela, es decir, es verdad que si hubiera dicho, bueno, pues mantengo la posición hasta el día siguiente a ver qué pasa, se recuperó la zona de soporte. Pero como digo, si hay que ser pulcros en el análisis, pues aquí la hubiéramos dado por rota la zona de soporte. Como decíamos, lo lógico hubiera sido visitar niveles en torno a los 73, 71 euros por título de PharmaMar, pero el precio pues reaccionaba de la manera contraria. Finalmente está atacando el nivel de resistencia que teníamos marcado, niveles en torno a los 100 euros por título. Teníamos un nivel de resistencia un poco más alto en zonales en torno a los 101 euros por título. Importante ver cierres por encima de estos niveles para dar por rota la zona de resistencia del 50%. Importante ver cierres por encima de estos niveles e incluso por encima de los 110, 111 euros por título pues cierres por encima de estos niveles según la teoría de Fibonacci ya habría que visitar incluso el origen del movimiento en niveles en torno a los 128,8 euros por título de PharmaMar, donde volvería a atacar la zona de resistencia y habría que ver lo que hace el precio. No obstante hasta ahora no tenemos cierres por encima de ninguna de estas dos resistencias, hay que vigilarlas, hay que ver lo que hace el precio porque como digo pues el objetivo bajista en estos niveles de soporte en torno a los 71,73 euros por título continúa abierto tras perderse en cierres estos niveles de soporte. Con lo cual ideal que la cotización realice cierres por encima de estas zonas de resistencia para así despejar el camino alcista, mostraros nuevamente fuerza y ver si el precio consigue atacar máximos para anular este objetivo bajista que tiene aún en la zona de los 73,74 euros por título. No obstante cuando comentábamos y dábamos por quizá roto la zona de soporte también decíamos que importante ver si el estocástico lento conseguía mantenerse por encima de los niveles de sobrecompra. Como veis el estocástico lento giró respetando niveles en torno a los 25, 30 puntos, lo ideal hubiera sido que lo hubiera hecho en zonas más altas, en torno a los 40, pero bueno, ha girado al alza, vamos a ver si ahora los estocásticos rápidos consiguen atacar zonas de sobrecompra mostrando fuerza en un primer momento y si el estocástico lento termina por meterse también en niveles de sobrecompra. Hasta aquí los análisis de hoy, si tenéis alguna duda, crítica constructiva, sugerencias, en los comentarios podéis dejarles aquí en la parte baja del vídeo. Si no estáis suscritos al canal, ya sabéis que es lo único que se os pide, nosotros os vamos dando material, creo que de calidad y de interés y lo que se os pide es simplemente que le deis al me gusta aquí en la parte izquierda de vuestra pantalla al pulgar arriba y a la vez que si no estáis suscritos al canal, pues se os pide la suscripción, pues es la manera de que YouTube tenga más en cuenta el canal, le ofrezca más espectadores, más usuarios y a la vez pues ir llegando a más inversores. Sin más, espero que se aprovechen y gusten los niveles, un saludo y hasta próximos vídeos.